El caso de Brech sigue creciendo. El expresidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, de 80 años, entrará en prisión preventiva de 36 meses. El juez Jorge Chávez considera que el expresidente, ingresado en una clínica por supuestos problemas de salud, puede ser atendido en prisión. Considera además que Kuczynski no cuenta con arraigo en el país, ya que su familia reside en Estados Unidos. La justicia peruana investiga al expresidente por supuestos casos de lavado de activos con el agravante de pertenencia a organización criminal. Además, el magistrado considera que existen evidencias de que el mandatario realizó conversiones de activos, ocultó información y dio información falsa. El juez toma esta decisión dos días después de que el también expresidente, Alan García, se disparase en la cabeza justo antes de ser detenido en su domicilio por su relación con el caso de Brech. Una firma brasileña acusada de sobornar a líderes políticos y altos funcionarios de Perú y otros países americanos. Chávez no ha tomado la misma medida con la secretaria y el chofer de Kuczynski, también implicados en el caso.